Después de 4 meses de tener mi PC con el gabinete nuevo y todo, me decidí a hacer una limpieza extrema Sacando todos los componentes excepto la placa madre para limpiarlos a fondo Pero la verdad es que tenía un poco de cagazo Ya que era la primera vez que iba a desarmar la computadora al máximo Abrir una fuente de poder y por primera vez usar aire comprimido Así que hoy más que nunca esto se va a llamar, si yo puedo, vos poder Y también es como para sacarnos un poco ese miedo de PC gamer que tenemos Así que yo soy el Noob y hoy, limpieza mi PC extrema Comenzamos Tenía pensado desde ya hace demasiado tiempo hacer una limpieza extrema a mi PC Sacando todos los componentes de ella para que quede lo más limpio posible Y hoy fue el día, para hacer una limpieza extrema Quité la tarjeta de video, ventilador trasero y cooler de stock, memorias RAM Y por último saqué la fuente de poder Ya que según yo estaba haciendo un ruido y no dejaba que la computadora sea 100% silenciosa Era como un ruido garrose y a la vez como de vibración Según yo era el ventilador Corrí todo para un costado Cuando saqué el ventilador me di cuenta que tenía como un milímetro más de grosor por la mugre Así que agarré alcohol isopropílico y un cepillo de dientes Y le pasé con el cepillo de dientes por las aspas del ventilador Y dejé el ventilador como si fuera absolutamente nuevo Estaba limpiando todo y de repente Se me cayó alcohol isopropílico arriba de las memorias RAM No arriba de uno solo, sino que arriba de los dos módulos de memoria RAM Después de dejarla secar como una o dos horas lo que duró la limpieza Las envolví en servilletas Pero seguí haciendo la limpieza normal Después agarré un pincel 100% seco y pasé por la fuente de poder Para sacar todo lo grueso y después con aire comprimido Limpié todo el polvo que pudo haber quedado Engrasé el cooler con un producto parecido al WD40 Cerré la fuente y listo Resulta que a lo que el cooler está siempre soplando Lo deja como unas líneas alrededor del socket Las limpie con un cepillo y les pase aire comprimido Para que no quede ningún resto Ok, acá un consejo Tienen que usar la lata de aire comprimido siempre de pie Nunca usar la costada Ya que al usar la costada larga como un aire húmedo Que eso podría dañar nuestros componentes Lo digo porque a mi se me cayó un poquitito arriba de la fuente de poder Y pensé que la PC ya no iba a prender Ok, una vez limpiado todo Limpié la pasta térmica vieja y coloqué Z9 Limpié todos los coolers del gabinete Y saqué por primera vez el cristal templado delantero Otra cosa por la que también tenía muchísimo miedo Se me llegaba a caer ese cristal templado Y vale como 500 pesos el vidrio solamente Pero bueno, este tenía demasiada mugre Así que otra vez alcohol isopropílico Con una servilleta o papel absorbente Y saqué toda la mugre posible Así que tenía el gabinete, placa madre, tarjeta de video Y fuente de poder limpia Y dejé la PC casi como nueva Gastando poco dinero Un cambio de pasta térmica con cualquier técnico Ok, pensé que esa información me la había sacado bastante de los huevos Pero no, vale unos 600 pesos O por ahí Puse cambio de pasta térmica a PC Y 690 Y eso, aunque diga PS4 Una PC te cobran más o menos lo mismo Así que es una información válida Y bueno Porque hay un gallo cantando a las 3 y media de la mañana Callate hijo de puta Callate, callate Mirá cuánto zoom tenía la cámara Y la pasta que estoy usando es esta Es la Z9 De Deepcool Y vale 700 pesos 799 Un pequeño detalle Vamos a seguir Valdría como unos 500 pesos Donde yo con pasta térmica Aire comprimido Y alcohol isopropílico Gasté 600 Y bueno Al final ese ruido Resulta que no era problema de la fuente de poder Sino que es del disco duro La alternativa más rápida Sería cambiarme a un SSD El tema es Bueno, se me cortó la cámara Lo que estaba diciendo Es que la alternativa más rápida Es un SSD El tema es Que es demasiado caro Y necesitaría un disco duro Como de un terabyte Y un terabyte de SSD Como mil dólares Arregue Debe ser un poquito más barato Pero bueno Por ahora se queda así Nos acostumbramos al ruido Y sobrevivimos Y espero que te suscribas Y que te haya gustado el video Y nos vemos Adiós